Hola amigos, nuevamente en el show de los huesitos, hoy aquí donde hablamos de enfermedades osteomusculares, pero hoy nos dedicaremos a trabajar la musculatura glútea, de cómo estos músculos de la zona glútea se pueden fortalecer a la hora de tener artrosis, a tener tendinosis, pero principalmente cuando tenemos sobrepeso. Dicen al paciente, usted va a hacer ejercicio, y él dice, pero vení, si tengo dolor, ¿cómo hago ejercicio? Y la propuesta que hoy tenemos es que ustedes mantienen activa la musculatura con una diferente serie de ejercicios que yo voy a trabajar de reprogramación. Vamos a hacer un ejercicio desde el cerebro, coordinando todo lo que tiene que ver con el control motor, de cómo activando sin mover podemos mejorar la fuerza, o al menos mantener lo que se tiene ahora y la movilidad. Hay unas cosas muy interesantes con respecto a la movilidad y se va a mejorar. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, ¿viene usted? Jorge, yo muy, muy, pero muy bien. Yo no. Pero estoy preocupado, estás mirando para allá, es mírame a mí, mi hermano, porque es que vos siempre... Colabórame a voltear para mirar. Mira, para que puedas ver y aprendas, porque vos no estás haciendo nada de ejercicio. Ahí está bien. Ahí, ahí, ahí está bien. Muy bien, perfecto. Sí, señor. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo sobre la zona glútea, entonces yo lo ubico aquí en esta posición para que ustedes vean la musculatura que vamos a trabajar, que vamos a activar. Esto es lo que vamos a hacer sobre él. Vamos a suponer que es un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, pero vamos a trabajar desde imaginería motora. O sea, imágenes es lo que vamos a trabajar. Una cosa como sacada de los cabellos, como muy filosófica, como isotérica, pero no. Es control motor. Entonces, te volteas boca arriba, ahora sí, por favor. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Es que estaba durmiendo, hay que voltearlo, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente con él. Levántame la pierna, por favor. Levanta la pierna, levántala. Yo quiero que esta cámara me coja hasta donde sube la pierna. Hasta ahí sube la pierna, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a trabajar sobre la musculatura cervical y le voy a hacer al paciente que cierre los ojos. Y él va a suponer muchas cosas. ¿Se va a quedar dormido? No, no se queda dormido. Yo lo voy a despertar. Voy a trabajar sobre la musculatura que está acá y le voy a soltar estos músculos que están a nivel de la parte inferior del maxilar. Lo voy a soltar un poquito, suelto, 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 suelto. Y yo te voy a empezar a hablar cosas que tú vas a imaginar. Vas a suponer que subes una escala con la pierna izquierda siempre haciendo mucha conciencia. Vamos a centrarnos en la posición de la rodilla, donde está la posición del tobillo, la posición de la cadera. No vas a mover absolutamente nada. Yo te voy a hacer aquí una reprogramación. Vamos a pensar en esa movilidad y vas a pensar que estás bajando una escala, otra escala. Vamos a bajar 10 escalas con la pierna izquierda, pierna derecha, siempre bajando al tiempo. Pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Corre, ¿por qué primero la izquierda? Porque como tenemos dolor, siempre bajan los malos y después suben los buenos. Entonces bajamos izquierda, 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 para evitar la flexión. Si tenemos ya un dolor y tenemos sobrepeso. Sueltecito, sueltecito, relaja, relaja, suelta, suelta. Vuelvo otra vez a esta zona de acá, voy a soltar esta musculatura. A nivel de los maceteros, suelto, 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 suelto acá, suelto, suelto, suelto. Si alguien quiere que te hagan esta vaina, pues es una cosa como muy entretenida. El tema de control motor, el tema de imaginería motora, pues lo hacemos en Artros. Esto es lo que hacemos allá en el tema de rehabilitación. Acá, muy bien, excelente, excelente, excelente. Sueltecito, suelta acá. Estoy trabajando la rodilla, Giorgi, y no la estoy tocando. Estoy manteniendo la calidad muscular y no la estoy tocando. O sea que podemos trabajar tus rodillas, sí, y hacer ejercicio, sí, y mantener la tensión. ¿Qué vas a suponer? Que vas a bajar las escalas despacio, controlando desde los glúteos, los músculos abdominales. Suelta, suelta, suelta y relaja. Vamos a ver lo siguiente. Me paro aquí nuevamente. Eso se ve muy bueno. Y levanta la pierna, levanta la pierna, levanta la pierna y la pierna se va más de donde estaba ahorita. Ahorita la pierna estaba por acá y la pierna se va mucho más. ¿Qué hace esto? El tema de la imaginería motora. Hacer un tema de control motor. Todos los movimientos están desde arriba, no están desde abajo. Nos centramos siempre a trabajar la articulación, a fortalecer. Hay una forma, desde la imaginería motora, de tener control muscular, neuromuscular. Es una propuesta metodológica que yo te estoy invitando que hagamos. Cuando tenemos sobrepeso, tenemos artrosis y solamente pensamos en que mantener la calidad muscular es aparte de ejercicios. Son ejercicios de reprogramar, de manejar el tema mental, con una disposición, además, desde la neurociencia que aplica para esto. Vamos a hacer muchos programas donde usted va a aprender cosas que puede hacer desde su casa, además. Que inicialmente le entrenamos nosotros. Recuerda que estamos aquí para ustedes. El show de los abuecitos es esto. Un programa para ustedes. Jorge, qué buen programa. Imaginería motora, control motor, pura neurociencia. Aprendimos mucho. Amigos, hasta la próxima. Chao, chao.